Se fue lejos, ya no volverá ¿Quién te cantaba? Se fue lejos, ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevaron los caminos, ya no volverá Se lo llevaron los caminos, ya no volverá ¿Quién te cantaba? Se fue lejos, ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevaron los caminos, ya no volverá Si lo llevaron los caminos, ya no volverá ¿Dónde andará? Se lo llevaron los caminos, ya no volverá ¿Dónde andará? Se lo llevaron los caminos, ya no volverá ¿Y el día después de wee'd joir? Se fue lejos, ya no volverá Volverá, lunita, de Atocha, en el otro camino, que no puedo vivir, la verdadera del vecino, que fue cantando dulce adentro, todo el cariño. Nubes que va, dile a mi bien, que se marchita con la ausencia la flor de gel. que ser marchista con la ausencia no tardes bien. Quien te adoró, oh, canta más, se lo llevaron los caminos, ya no volverá. Se lo llevaron los caminos, ya no volverá. Lunita, dale a tochar, dale a mi pena un alivio, que no puedo vivir.